Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Tienza para presentar la moción del Grupo Socialista. Bueno, en primer lugar, decirle a la señora Cruz que estas dos, después de analizarlas, estas dos mociones yo creo que son complementarias y, por lo tanto, evidentemente votaremos a favor de la nuestra y también votaremos a favor de la del Grupo Municipal Leganemos, puesto que la situación ha sido extensamente explicada por la señora Cruz. Simplemente recordar un dato que ella también ha recordado. En la noche del 9 al 10 de diciembre de 1992, 110 refugiados llegaron a Leganés, donde se suponía que iban a pasar seis meses en el Colegio Público en Umanza, habilitado como residencia, y al final fue un poquito más de tiempo. Un grupo compuesto por 37 familias, 62 niños, cuatro menores de un año y los vecinos de Leganés tuvieron una excelente acogida. Por lo tanto, la ciudad de Leganés ha constatado ya en el pasado que es una ciudad de refugio y no podemos, por menos, que volver a serlo cuando estamos o vemos estas crisis humanitarias que surgen en el mundo. Iba a continuación a leer lo que proponemos tanto al Gobierno de España como lo que sugerimos que tiene que hacer el Ayuntamiento de Leganés. Me voy a limitar por el tiempo tan solo a recordar a los vecinos y vecinas qué es lo que solicitamos como ayuntamiento, qué es lo que podemos hacer, según nuestro criterio, aunque ya digo que las dos opciones son complementarias y lo que se nos puede haber olvidado a nosotros perfectamente puede complementarse con lo que aparece en la moción del Grupo Municipal de Leganés. Es sumarnos a la red de ciudades de refugios, no solamente sumarnos, sino preparando dispositivos de acogidas e invitar a la ciudadanía, como ya hicimos en el año 1992 y que incluso hubo que poner límites, puesto que los primeros días estaba el Ayuntamiento desbordado debido a la gran ayuda que facilitaban los vecinos y vecinas de Leganés, pues colaborar e invitar a los vecinos a colaborar en la medida de sus posibilidades y de una manera graduada en atención y ayuda a los refugiados. También podemos desarrollar una campaña de sensibilización sobre la necesidad de contar una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos y que asimismo procure prevenir la aparición actitudes racistas o xenofagas. La Corporación Municipal desarrollará también una mesa de apoyo a los refugiados para realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a los refugiados. Y finalizar mi intervención, que espero que sea la única porque espero que aquí estemos todos de manera unánime con una canción, voy a leer brevemente, de Miguel Bosé, que precisamente dedicó a estos refugiados boños que tuvimos en Leganés, pero que dice claramente cuál es, al menos, mis sentimientos respecto de estas barbaries. Vuelo herido y no sé a dónde ir, con la rabia casada de andar. Me han pedido que olvide, todo en fin, nada particular. Otra vida y volver a empezar. No te pido una patria fugaz, dignamente un abrazo, en fin, nada particular. Muchas gracias.